Presenta la Agenda Cultural Presenta la Agenda Cultural Y además Ezequiel Justed, Freddy Angulo, Gabriel Santanatoglia, Martín Díaz, Federico Ferri y Lautaro Van Megrot Entre otros músicos que estarán participando La entrada muy accesible a 40 pesos Todavía se puede conseguir en la Dirección de Cultura Municipal Recomendamos especialmente acompañar esta propuesta el domingo a las 20 horas en el Teatro Español Seguimos con la música pero nos vamos al jazz Porque Trenquelauken será sede de una interesante propuesta en esta materia Se trata del encuentro de jazz que tendrá como anfitriones locales a The Swing Esta banda de Trenquelauken de la que ya hemos estado hablando Integrada por Pablo Zavala en batería Andrés Fonterosa en armónica Pablo Vincha Vincent en bajo Luciano Kigan en guitarra Y la incorporación de José Goycochea en teclado desde hace muy poquitito tiempo También estará participando el cuarteto de jazz Bahía de Bahía Blanca Y el trío doble R de la Ciudad de Buenos Aires Que cuenta en sus filas con un trenquelauquense que es Rodrigo Reparaz Las entradas para este evento estarán todavía en venta en Quintana 442 Se pueden reservar llamando al 15 56 99 92 Tienen un valor anticipado de 40 pesos Y en puerta estarán a 50 Nos vamos al cine si les parece Porque tenemos nuevamente una propuesta Del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Del Espacio Inca En este caso se trata de El Nexo Que es un film de ciencia ficción Este género que en Argentina ha estado incursionando bastante en estos últimos años A partir del fomento que reciben del Instituto Nacional de Cine En este caso la película está protagonizada por Julio Arrieta y Estero Viedo Dirigida por Sebastián Antico Que hace las veces de director, productor y guionista Y es una película, como decíamos, de ciencia ficción Apta para todo público Es un tanto surrealista también, además de ser de ciencia ficción Y cuenta la historia de una invasión alienígena que se da en Argentina Pero puntualmente en el barrio de Barracas, en la Villa 21 Con esta propuesta los invitamos a acercarse el viernes a las 21.30 horas A la sala del Cine Barrio Alegre O el día sábado 18.30 para esta propuesta del Espacio Inca Ahora si les parece compartimos las actividades en detalle De todo lo que será el fin de semana Comenzamos por el día viernes Allí tenemos ya la placa en pantalla A las 18 horas será la presentación del episodio 1 Del primer trabajo del noticiero Estamos Todos Bien Que es producido íntegramente por el taller de comunicación popular Espacio Catalejo Y por supuesto auspiciado por la Dirección de Salud Comunitaria Municipal Este trabajo lo realizan chicos de la Escuela Secundaria Nº 8 Que queda ubicada justamente en la manzana del Centro de Referencia Ramón Carrillo Donde el viernes 18 horas se estará proyectando este noticiero Invitamos a toda la comunidad a formar parte también de esta iniciativa Y acompañar este gran trabajo que realizan El día viernes también tenemos propuesta en la Televisión Pública Regional Cine por Canal 12 Una nueva película que recomendamos especialmente Se trata de María Llena Eres de Gracia Que es una coproducción colombiana estadounidense Y que cuenta el drama de las mulas del narcotráfico Las denominadas mulas Que transportan, en este caso, heroína Escondida en el estómago Es una película que tuvo muy buena repercusión a nivel mundial Dirigida por Joshua Marston Y protagonizada por Catalina Sandino Que fue nominada al Oso de Oro como Mejor Actriz Y también al Premio Oscar El día sábado, como parte de la agenda completa También tendremos, recién lo anunciábamos El encuentro de jazz en el Teatro Español a las 21 horas 21 a 30 horas Tendremos nuevamente una presentación de Pelotas Esta comedia que se está llevando a cabo en el Centro de Arte Teatral Es el cuarto fin de semana que tiene en cartel Y en esta oportunidad con el reemplazo de uno de los protagonistas Se trata de Darío Brucar Que estará reemplazando a Tomás Arribillaga Acompañando también, por supuesto, a Osvaldo Tito Ciminari El otro de los protagonistas A la medianoche, propuesta en Buin Bar La banda de roller que ya ha venido en varias oportunidades Directamente desde Chivilcoy Nos acercarán covers de los años 50 Hasta la actualidad local, perdón, nacional e internacional El día domingo, desde las 20 horas Tendremos, como lo anunciábamos, guitarras en concierto Y también, a esa misma hora, una nueva presentación de Pelotas en el Cearte 21 horas, propuesta de la gente de Benite para el Folclore En el bar Buin de Villegas y Teniente Uriburu Tendremos a Cristina Velasco La riojana que ya también nos ha acompañado Afortunadamente en varias oportunidades aquí en Trenquelauken Esta gran autor y compositora estará presentándose en este bar Acompañada por El Chaza Que es un músico local que tiene la característica De tocar acompañados por sus hijos y su esposa en violín Y Jorge Mancilla, otro conocido de aquí del medio Las entradas anticipadas están a 30 pesos Y en puerta a 35 Y ahora sí, cerramos esta columna, esta agenda cultural Con un nuevo video recomendado Un trabajo reciente de hace unos días De la Televisión Pública Regional Filmando allí en la sala de ensayos De The Swing La banda que el día sábado será anfitriona Del encuentro de jazz en el Teatro Español Compartimos el video con ustedes No se olviden de enviarnos información a Cultura.com.ar Nos vemos en la próxima emisión Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Agenda Cultural